Hola, muy buenas. Cuando nos encontramos ante fotos con los navegadores, normalmente la opción que tiene de guardar la imagen es guardándola en un formato poco práctico, un formato con el que no suelen trabajar los editores de fotos, por ejemplo, o que no nos aceptan las redes sociales. Yo te voy a traer una extensión, esta es la que te quiero enseñar, con la que directamente guardaremos a jpg o png, que son los formatos más habituales. Para instalar, ya imagino que sabrán, pero bueno, es darle a añadir a Chrome o a X, dejaré el enlace en la descripción del vídeo para que lleguéis aquí de forma bastante rápida, es añadir, agregar extensión, ya aparece aquí que está agregada, si no aparece, reiniciar el navegador. Y ahora sí, cuando tengamos una imagen, damos botón derecho del ratón y tenemos en el menú guardar la imagen como, y tenemos aquí pues jpg o png. Pinchamos con el botón izquierdo y ya lo podemos guardar donde queramos. Aquí la tenemos y lo guarda además en bastante calidad. Nada más, este es el consejo de hoy, la mejor extensión para guardar fotos que he encontrado para los navegadores más comunes.